segunda pregunta que nos hacéis muchísimo cuál es el número aconsejado de páginas que tiene que tener mi libro vale lo primero que te tengo que decir es que no nos gustan los tochos no nos gustan los libros de 500 páginas no es que no nos gusten a nosotros no nos gustan a los lectores la gente quiere leer libros que lea rápido se aplique rápido y consiga resultados tendemos a ir sobre todo cuando cuando empezamos a escribir a escribir demasiado y querer meter demasiado contenido cuál es el número aconsejado estamos hablando de libros de no ficción libros de desarrollo personal de salud de negocios de emprendimiento etcétera no bueno pues el número ideal para este tipo de libros está entre las 180 y las 250 páginas eso es lo ideal más de 250 se hace un poco pesado y menos de 180 se podría hacer y hay libros que tienen menos de 180 páginas y el problema es que cuando se imprimen en papel quedan un poquito ridículos queda un lomito muy estrecho y eso hace que parezca casi un folleto entonces por eso lo ideal es que sea a partir de 180 páginas en palabras cuánto es pues aproximadamente entre unas 25.000 30.000 páginas a 45.000 ese sería el número ideal vamos con la tercera pregunta la tercera pregunta la tercera pregunta